El actual alcalde indicó que está teniendo las últimas reuniones con el nuevo alcalde de nuestra ciudad. No solamente en el ámbito de la transferencia, sino también en el ámbito de poner al corriente al alcalde entrante y a la gestión que lo va a acompañar de una serie de temas que tenemos pendientes en el Cusco. Tenemos que terminar de cerrar, por ejemplo, colectores SAPI, que falta un mínimo porcentaje, pero hay algunos temas adicionales que es necesario conocer. El mismo tema de pardo, del proyecto de drenaje pluvial del Cusco, que es un proyecto bastante ambicioso y el más grande económicamente que se puede desarrollar en el Cusco en los próximos años. Mañana vamos a volver a reunirnos, tratamos el tema de residuos sólidos, tratamos el tema de Collasuyo, tratamos algunos otros temas pendientes, como el problema laboral de personal de la municipalidad y siempre estamos nosotros ávidos a que la siguiente gestión, conociendo ya todas las contingencias que se tienen, puedan continuar trabajando, no necesariamente investigando lo que hay y lo que no hay, sino de mucha boca, conozcan todo lo que se tiene y puedan tomar las decisiones más convenientes para hacer que en el futuro siempre nuestra ciudad pueda florecer. De esta manera, el alcalde del Cusco indicó que a raíz de la inestabilidad del gobierno, no se han podido acabar varios proyectos y esto va a dar continuidad a la siguiente gestión municipal. Estamos dejando el expediente técnico terminado, está actualmente en el Ministerio de la Producción, en PRODUCE, si hay la cercanía de poder hacer gestiones en PRODUCE, el problema es que como hay tanta inestabilidad en el gobierno y tantos ministros cambian y tantos directores nacionales van pasando, no hay la estabilidad, por ejemplo, para con el Ministerio de la Producción sacar adelante el mercado de Rosaspata. Pero, así como el Centro de Salud de San Pedro, que es un proyecto de la misma envergadura, se pueden sacar a través de ministerios o también finalmente por administración directa. Esas son decisiones que tiene que tomar la próxima autoridad, la próxima gestión, pero dejamos los expedientes técnicos hechos, en muchos casos ya incluso licitados, pero hay proyectos que se van a materializar.